Bajo el liderazgo de mi General Salamanca por ser seleccionado como la mejor fuerza de policía en el mundo por sus fuerzas de luchar contra el crimen medioambiental. Entonces, felicitaciones mi General. No, hoy estamos muy complicados, nos ahorra mucho de abrir una nueva etapa, un nuevo capítulo de nuestra cooperación, nuestro apoyo de la especialidad canina de la Policía Nacional. La Policía Nacional ya está logrando un nivel récord de incautaciones de cocaína y estamos seguros que esos 18 más caninos van a hacer también aún más fortalecimiento para la Policía Nacional en esta lucha contra el flágelo de narcotráfico. Director, usted hablaba hace un momento que este entrenamiento también incluye detección de narcóticos sintéticos como el fentanilo. Sí, exactamente. Y pues ya por 10 años casi no habíamos donado caninos entrañados en los Estados Unidos. Y eso es la primera vez que hemos hecho, que hemos hecho una donación de perros completamente capacitados de detectar fentanilo y otros drogos sintéticos. Esta mañana es una mañana histórica para Colombia. Hace más de 10 años no recibíamos cooperación de este tipo para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Esos caninos van a sumarse a los 901 caninos que tiene la Policía Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en los puertos de Colombia y aeropuertos de Colombia. Esta es una primera fase, vendrá una segunda fase, pero es una ayuda muy importante para seguir trabajando juntos contra el narcotráfico.